Buenas tardes. A ver, yo voy a ir, me parece que voy a ir como enclamando algunas cuestiones, o eso es lo que voy a pretender hacer, o lo que pretendo hacer. A ver, vamos a partir de esta presentación, que era el título de este encuentro de hoy, que era pensar en términos de encuentros y desencuentros. Lo primero que me gustaría olvidar es que encuentros no son alianzas, que pensamos justamente esta jornada y el encuentro como aquello que tenía que ver con prácticas que se dialetizan. Una práctica dialetizando a la otra, y que pensamos el encuentro no como un acuerdo pacífico de ninguna manera, sino como el encuentro como un espacio de tensión, de trabajo, de interpelación, de pregunta. Y que cuando pensábamos en desencuentro, tenía que ver con algo de esto que hoy fuimos escuchando en este día. Y que, a ver, en principio decir que el encuentro está, el desencuentro, el desencuentro está planificado cuando desconocemos la posición desde la que nos enunciamos. Entonces, si hay algo que queremos, si hay algo que pretendemos, si hay algo en lo que estamos justamente embarcadas, es en esto de pretender entramar las posiciones con las prácticas. Mi siguiente paso va a ser, no voy a ir nombrando en cada momento, digamos, por donde estoy haciendo mi recorrido, entonces los créditos van de entrada. A ver, tomé para esta presentación textos que tienen que ver con Nora, con Delia Dernas, con Antonio Casorina, con Claudia Terigi, un poco más lejos, alguna cosa de Bordier, y mucho más cerca, algún café con Patricia Almeida. El segundo, a ver, entrando en la mesa, que era la escuela como territorio en disputa, la primera cuestión que fue apareciendo, me parece que Victoria ya trajo, es que, por un lado, la disputa esta, la ubico entre algunos propietarios de certezas, las palabras de Victoria, los propietarios de certezas eran los que sabían que la lengua de señas no servía, y algunos que, entre los que nos intentamos encontrarnos, que nos invitamos como artesanos de pequeñas verdades sin centro, verdades sin centro. Y esta es una, digamos, una disputa muy desigual, en la que ningún seguro tenemos, pero no por ello podemos dejar de entrar, de entrar en ese territorio en disputa. Y ubicar cuál va a ser el problema que tomé, justamente el problema que quería tomar, el problema tiene que ver con cómo trazar una línea, entre aquello que podemos afirmar teóricamente en una clase, en un auditorio, y aquello que le respondo a una maestra, aquello que hago con un niño, aquello que le devuelvo a una familia, ¿cómo transmitir, cómo hacemos para transmitir significados y prácticas que son contingentes y que son históricamente construidos, de manera que no vayan a quedar del lado de una construcción discursiva que se repliegue sobre sí misma para reproducirse. O sea, queremos transmitir, queremos conceptualizar, pero no queremos que esa conceptualización quede del lado de la reproducción. En su vez, ¿cómo hacemos para transmitir prácticas y conceptualizaciones que develen, que pongan de manifiesto, la concepción del mundo por la que optamos? Estamos haciendo por una, estamos optando por una concepción del mundo, queremos que esa sea evidente. Y por otro lado, es decir, me interesaba hoy más transmitir un modo de transmisión que un contenido mínimo, ¿verdad? Voy a tomar como recorte de esta transmisión, un recortecito, lo voy a tomar de las prácticas psicopagógicas, o sea, algo que tiene que ver con el diagnóstico, y dentro del proceso diagnóstico, lo que tenga que ver con la lectura. A ver, solo a modo ejemplar, no voy a hablar de diagnósticos, ni voy a hablar de la lectura, ni voy a hablar de diagnósticos en la lectura. Solo a modo ejemplar hice este recorte. Y este recorte lo voy a ubicar en cuatro pequeñitos, muy chiquititos recortes de cuatro nenes. Y digo, por empezar, lo que decía es ubicar una posición, y desde esa posición, lo que voy a hacer es definir, ubicar cuál es la estrategia intelectual. Quiero decir, voy a ubicar que planteo el problema de una cierta manera y no de otra, es decir, de qué manera voy a plantear el problema, que tiene que ver con el proceso diagnóstico de la lectura, cómo lo voy a plantear. A partir de ahí, cuál es la opción metodológica, a partir de esa decisión, cuál es la opción metodológica, y encamado con todo ello, la unidad de análisis, cuál es la unidad de análisis que voy a tomar. Y en ese sentido, esa estrategia intelectual va a estar encarnada en algunos vectores para la acción, en algunos valores. En este caso en particular, yo lo que voy a afirmar es que valoro en un sujeto la posibilidad de producir significaciones, significaciones compartidas a partir de la lengua escrita, mucho más que su posibilidad de decodificar un texto, mucho más que su fluencia, mucho más que la velocidad de procesamiento, y mucho más que la posibilidad de procesar de manera secuencial y rápida la lengua, los textos. Entonces, lo que voy a plantear, el modo en el que voy a plantear el problema judicial, voy a plantear el problema de un modo en particular. Voy a ubicar una tensión, un entramado entre esos dos procesos, que son el de decodificación y el de comprensión. Voy a ubicar que tenemos diferentes posibilidades respecto de la combinatoria, de la comprensión y de la decodificación. Este va a ser el modo en el que voy a plantear el problema. El modo en el que me voy a plantar ahí, frente a un proceso diagnóstico, y el punto que voy a recortar va a ser este entramado, entre un proceso de decodificación y un proceso de comprensión de la lengua escrita. Y lo voy a ubicar en cuatro mínimos, mínimos, brevísimos recortes. El primero es el de Joel, que es un nene que está leyendo un texto que dice las patas traseras le permiten correr a gran velocidad. Dice el texto. La parte que tienen allí es cómo él va decodificando. Dice las patas, taras, cerele, y de pronto se detiene y dice ¡Ah! ¡A gran rápido! Digo, a ver, en este entramado que voy haciendo, lo que me interesa ubicar aquí es que me encuentro con un niño con una enorme, enormísima dificultad respecto del proceso de decodificación, pero que comprende ese texto. Que está produciendo significaciones a partir del texto. En esos cuatro cuadrantes que puse, ahí podríamos ubicarlo en uno de esos lugares. El segundo niño es Ignacio, que también tiene muchas dificultades en la decodificación. Está leyendo un texto que dice cuando comenzaba a calentar el sol ella salía y él dice cuna, no, bueno, va leyendo todo así y finalmente concluye. Sí, que se le quemaba la comida. Digo, aquí tenemos otra situación completamente o no completamente porque también es un niño con dificultades con el código, pero que tiene muchas dificultades para comprender. Y después la tenemos a Lucrecia. Lucrecia está leyendo un texto sobre el dragón Komodo. En el texto decía que el dragón vivía en los bosques centrales de las Islas de Indonesia. Termina de leer el texto, yo le pregunto dónde vive y ella me dice no tengo ni idea, no sé dónde vive. Entonces la remito al texto, le digo bueno, por ahí te podés fijar en ese texto y sin mirar el texto me mira y me contesta ahí dice en los bosques centrales de las Islas de Indonesia pero te dije que no tengo idea. Es una respuesta maravillosa que podría hacernos pensar horas acerca de cómo podemos quedarnos con no entiende o no entendió o qué es entender o qué le estamos preguntando cuando le preguntamos. Ese día me fui, después de Lucrecia, quedé absolutamente consternada y dije cuántas veces no habré repreguntado. Bueno, y por último lo tenemos a Emiliano que está leyendo un texto sobre Argentina en 1880 y en cambio Emiliano cuando termina de leer el texto y le pregunto, dice dice que de Inglaterra no llegaban capitales que se invertían en servicios públicos. También le repregunté y cuando le pregunté cómo era eso de que llevaban dos capitales me dice y no sé, depende cada provincia tiene la suya. Llevamos bastante tiempo trabajando con este texto trabajando con él el texto de lo que eran los capitales explicando documentos y lo que era la inversión y cuando sigo un rato después a que vuelvo a hacerle alguna pregunta acerca de los servicios públicos me dice que el dinero se usaba para comprar las baritas y canillas. A ver, lo que yo voy transmitiendo más allá de los cálidos, de los recortes, de los amorosos que pueden ser, de los amables que pueden ser entre estos cuatro niños, cada uno en su singularidad, lo que me interesa transmitir es, a ver, cómo el modo en el que fue planteada la pregunta, el modo en el que planteo el problema, el modo en el que yo ubico ese recorte que quiero hacer, eso me lleva ahí a ubicar o a implementar metodológicamente ciertas formas de acercarme a la lectura en relación a un niño y cierta forma también de preguntar, de hacer preguntas, de hacer preguntas. Y allí, ubicar entonces aquello que me desvela y que, bueno, si yo digo, digamos, desde mi opción, desde aquello que yo valoro, digo que no importa más la comprensión que la decodificación, ¿no? Digo, la decodificación, como acabamos de ver, no asegura la comprensión, ¿no? Y si es posible comprender, además, ¿no? A pesar de las dificultades en la decodificación, y si coincidimos todos y cualquiera al que le preguntemos, esté donde esté parado, que lo que importa o que el fin último de la lectura es la comprensión, ¿por qué no ocuparnos centralmente de que los niños y las niñas interpreten los textos? ¿Por qué hoy, pregunto, estamos todos tan y tan preocupados y ocupados en que procesen secuencialmente la información, en que adquieran conciencia fonológica, en que tengan velocidad de procesamiento y que la lectura oral sea fluente? Bueno, a ver, digo, hay también aquí, decía, una opción psicológica, o sea, a partir de esta pregunta, tengo que optar, digo, sabemos que hoy, el mercado nos ofrece variados instrumentos, ¿no? para evaluar todo esto que acabo de decir, conciencia fonológica, fluencia, velocidad de procesamiento, y procesamiento secuencial, para por supuesto terminar diagnosticando una dislexia, ¿verdad? Y entonces aparece la pregunta, digo, porque ahí es donde digo, bueno, si coincidimos o si este es el camino que queremos emprender, si por este lado queremos ir, es necesario que nos hagamos algunas preguntas, algunas preguntas que tienen que ver con, bueno, ¿cómo evaluamos la comprensión? ¿cómo comprendemos nosotros la comprensión de los textos? ¿ya? si decimos que el significado está en el texto además y el lector lo encuentra, será una cosa, pero si decimos que el significado se genera estableciendo relaciones con los conocimientos previos y con las experiencias, será otra, y entonces, ¿cuál es la opción metodológica y procedimental que diseñamos para evaluar eso? si acordamos por ejemplo que la anticipación, o sea, las preguntas que le hacemos al mundo, ¿no? son la base de la comprensión, entonces, por ejemplo, el lugar que la pregunta tenga para ese niño, para esa familia, para una época, ¿no? para una comunidad, o sea, la posibilidad de generar preguntas en un niño, en una familia, en una comunidad, en una época, ¿no? no quedan entonces indisorablemente entramadas, ¿no? a la posibilidad de la lectura y de vuelta la pregunta acerca de cuál es la opción metodológica que vamos a diseñar para evaluar esto, ¿no? este, bien, por otro lado, si coincidimos o si afirmamos que la comprensión no es reproducción, sino que es construcción de significaciones, ¿no? no es al mismo tiempo imprescindible evaluar aquello que tiene que ver con el sistema de pensamiento, con la estructura compositiva, con la competencia lingüística, con los conocimientos acerca de la lengua escrita, digo, yo lo que quiero es remitirlas, remitirlos a que pensemos de qué manera es que en nuestras prácticas cotidianas pensamos todas estas cosas, de qué manera quiere decir con qué recursos metodológicos evaluamos, pensamos, incluimos estas tramas. A ver, hablamos hasta ahora de plantear el problema de una cierta manera indicando algo de cómo plantear ese problema acerca de las versiones de la lectura y acerca de las dificultades o no, o los procesos lectores, hablamos de cómo eso implicaba diseñar opciones metodológicas y cómo diseñar opciones metodológicas que no sean comprar el test de moda de esa semana y quería decir algo más acerca de pensar la unidad de análisis ¿no? digo o hoy o hoy no más bien desde esta perspectiva desde esta perspectiva nunca no hoy podemos comprender no es posible comprender la comprensión de la lengua escrita por fuera de las trayectorias escolares no es posible comprenderla por fuera de la enseñanza y no es posible comprender lo que ocurre con la lectura por fuera de los contextos sociales por fuera de los contextos educativos y por fuera de los contextos históricos ¿no? nuestra opción epistemológica tiene que ver con esto elegimos en nuestra en nuestro recorte ¿no? en nuestra unidad de análisis lo que vamos a ubicar son las relaciones lo que vamos a ubicar ahí son vinculaciones estructurantes ¿no? no ubicamos en nuestra unidad de análisis como eje ni los ni los resultados ni los estados ¿no? no ubicamos las características de los sujetos por eso estamos definiendo a la lectura en una trama social en una trama escolar pero también en una trama cognitiva y en una trama subjetiva entonces donde decíamos privilegiamos la comprensión por sobre la necodificación de aquí que la unidad de análisis no puede ser la condición del sujeto ni tampoco unas supuestas capacidades lo que vamos a ubicar es un sujeto situado un sujeto que no da no da no tan tan no va a ubicar recién un sujeto situado y ello nos va a obligar a elegir o a diseñar opciones metodológicas ¿verdad? que nos permita aplicar procesos antes de resultados que nos permita este a ver no nos interesan desde esta perspectiva no estamos interesados en no quiere decir que las vamos a poner en la hoguera ni que vamos a prender fuego acá en el propio estilo pero no es lo que nos interesa no es lo que nos convoca ¿verdad? la erupción metodológica me debe ir a conducir a la comprensión de un proceso ¿verdad? que que no solo además de un proceso que no solo dé cuenta de la situación actual del sujeto sino también de un proceso que nos permita proponer ¿no? para que se produzca allí algún cambio o sea ese proceso o ese diagnóstico me debe permitir hacer propuestas clínicas pero también propuestas educativas de lo que estoy hablando es de una evaluación o de un proceso diagnóstico que vamos a ubicar como dinámico o como una evaluación dinámica y también como una evaluación perspectiva ¿no? que me permita hacer propuestas las prácticas profesionales hoy se encuentran atravesadas por demandas que ya no son las que contábamos siempre la de los niños la de las familias y de las escuelas hoy nos encontramos atravesados también por las demandas que provienen de las políticas públicas de salud y educación y muy centralmente por las demandas que provienen de los medios de comunicación el diagnóstico acerca de los procesos de lectura se encuentra atravesado por un arbitrario cultural dominante un arbitrario cultural dominante que delimita los significados de lo que el sentido común considera saber leer y de lo que el sentido común considera por ejemplo de iglesia la alternativa al establecido no es el silencio ni es la negación se trata de interrogar a que al establecido se trata de interrogarlo para dar lugar a lo que no se deja totalizar a aquello que resiste a toda totalización en nuestro caso hoy en el correcorte lo que resiste a toda totalización son Joel Lucrecia Ignacio y Emiliano pero también resisten a la totalización las preguntas de las maestras y también resisten a la totalización las angustias de las familias los enojos de los padres y de las madres y digo si descreemos de las certezas que hoy se llaman iglesia o origen genético o neuroeducación o neurodidáctica no es porque neguemos una posible causa genética para un cuadro que podría denominarse iglesia sino porque afirmamos que aunque supiéramos mucho o todo sobre la dislexia aún así poco o nada sabríamos sobre Ignacio o sobre Joel poco o nada sabríamos que es lo que Ignacio o Joel hacen con su dislexia cada uno y entonces la propuesta de un diagnóstico dinámico y prospectivo se mantiene y la elección de los procesos de comprensión como eje de la intervención eso no se toca voy finalizando en cuanto a los encuentros entre la educación y la psicopedagogía digo que requieren de nuestra parte de argumentos con coherencia conceptual de pruebas clínicas de producción de datos de diseños metodológicos que no reduzcan las prácticas profesionales a procedimientos preestablecidos ese es el desafío que debemos encarar los encuentros entre la educación y la psicopedagogía precisan que construyamos verdades pero verdades históricas verdades revisables verdades que nos permitan además acercarnos a las escuelas para dar respuesta a las legítimas preguntas de los maestros y de las maestras para poder decirles por ejemplo que Joel se beneficia con una lectura silenciosa en lugar de pedirle que oralice los textos que Emiliano para leer un texto va a necesitar explicaciones previas y apoyo figurativo que a Ignacio le vendría muy bien poder leer textos con otro para que esa interacción le permita entrar en diálogo o cosa que no puede hacer con los adultos y que a Lucrecia le vendría bien encargarse de preparar los años para los textos para compartir con todos sus compañeros antes de empezar a leer a ver al comienzo como lo dije pero digo bueno cuando comencé que hablaba de esta territorio y disputas digo y entre esas disputas hay propietarios de San César y artesanos de pequeñas verdades sin centro y cuando estaba preparando la presentación en un momento no sé por qué apareció algo de debe ser por algo de las luchas que entré en una secuencia de las epopeyas éticas digo bueno en realidad lo muestro no son las epopeyas éticas sino esos restos breves muy chiquititos que se llaman aipus de solo tres versos y me puse a buscar y encontré uno que me gustó mucho y con este que es de Borges que hoy empezamos la mañana con Borges con Pablo digo que dice en el desierto acontece la aurora alguien lo sabe me parece que digo que es no sé explicando es como no sé que es mucho sentido pero me parece que representa algo de lo que todas nosotras todos nosotros estamos intentando hacer que es difícil que es casi imposible pero que no por eso dejamos de intentarlo cada día algo si fuimos capaces de armar esta jornada tenemos que vente ¿cómo vamos a poder trabajar en las escuelas con nuestras maestras y maestros con algo que no sea un manual de neuroeducación ¿no? ¿cómo vamos a poder construir esas respuestas? bueno en algún lugar acontece la aurora gracias gracias aplausos